El personero William Vivas Lloreda explicó que los desplazados vienen provenientes de Vagador, Río Sucio, Carmen de Atrato, Quibdó y Murindó. En su mayoría serían integrantes del pueblo en Veracatío. Entre enero y marzo de 2021, 89 personas desplazadas por la violencia pertenecientes a grupos indígenas llegaban a la ciudad de Medellín. Esto representa un aumento de más un 300%. La gerencia étnica de Medellín aseguró que cuando se solicita atención por estas comunidades, siempre se les brinda acompañamiento mientras dura su permanencia en la ciudad. Y desde la unidad de programas sociales especiales de la Secretaría de Inclusión Social, se atienen emergencias con quienes registran situaciones de riesgo. De hecho, la semana pasada y esta semana hemos estado acompañando con traductores a familias. nos hemos dado cuenta que han llegado alrededor de tres, cuatro familias del Chocó, del Cabildo en Vera y se les ha estado haciendo el acompañamiento contra doctores. Eso pues por el momento y cuando se necesita alguna otra ruta como atención en salud y eso, pues también lo hemos hecho cuando se ha solicitado. Farlin Perea, gerente de etnias en Medellín, asegura que en los últimos ocho días esta dependencia ha brindado atención a cinco familias.